Hola, bueno, quería compartir con ustedes un poco acerca de esta semana, realmente quiero pedir disculpas porque no he podido subir el video a todas las personas que están suscritas a mi canal, pero esta semana que pasó, pues me enfermé con un virus tremendo, 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 del estómago, o sea, podrán imaginar todo lo demás, ¿no? Y me recuperé el miércoles y luego el día viernes cayó mi esposo, sábado, y él sí le dio súper más fuerte hasta el día lunes en la mañana, hoy estamos apenas a martes y pues estamos realizando muchas cosas para terminar de mudarnos, realmente estamos moviendo cosas para salir porque vamos a salir el viernes, aunque no tenemos todo listo, pues por ahora estamos moviéndolo a la casa de los suegros, pero allí estaría informando acerca de todo, besitos si los quiero, les dejo fotos para que vean. Vamos a limpiar un poco. Ya no hay tantísimas cosas porque pues hemos sacado muchas, muchas cosas, solo quedan algunas cosas que vienen a buscar, las cosas de limpieza que están en el suelo, todo para limpiar, está todo re sucio, algunas cosas que estoy subiendo para barrer, son las cosas que estamos usando en estos días y bueno, aquí andamos. Hoy es, hoy es que, ya aquí está casi limpio, aquí solo muy pocas cosas, aquí, bueno pues, ahorita voy a barrer todo, quitar el polvo, limpiar como quien dice y al rato voy al trabajo porque hoy es miércoles, estoy perdida en los días. Solo quedan algunas cosas, solo quedan algunas cosas que vienen a buscar, las cosas de limpieza que están en el suelo, todo para limpiar, está todo re sucio, algunas cosas que estoy subiendo para barrer, solo cosas que estamos usando en estos días y bueno, aquí andamos. Hoy es, hoy es que, ya aquí está casi limpio, aquí solo muy pocas cosas, hay que, bueno pues, ahorita voy a barrer todo, quitar el polvo, limpiar como quien dice y al rato voy al trabajo porque hoy es miércoles, estoy perdida en los días. Bueno, gracias por ver este video, les estaré mostrando más acerca de los detalles del baby shower, les estaré mostrando detalles del lugar donde vamos a estar. Por ahora solo estamos saliendo de aquí porque tenemos que estar hasta el 31 de mayo y bueno, hoy es 29 de mayo, preparándome para limpiar, luego para ir al trabajo, a nuestras 32 semanas de embarazo, ya comenzamos los 8 meses, miren lo grande que está, miren. Y bueno, gracias a Dios todo marcha bien, este, como les dije, estábamos enfermos con los virus, con diarrea, vómito, todo eso, pero bueno, gracias a Dios que nos ayuda siempre, besitos y nos estamos viendo en otro video, gracias por seguir. Gracias. Aún nos quedan muchas cosas por hacer y no estamos en nuestro nuevo hogar, pero quería mostrarles un poco estas dos semanas de locura.